Esto no es radio por 99.3 Como todos sabrán, el lugar más visitado en las últimas semanas es SGB 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 Sabana Grande de Boyá Yo dije, eso no es BG Sabana Grande de Boyá Gracias al fenómeno de mantequilla Tengo que felicitar a nuestros compañeros Ernesto Jiménez, Ramón Tolentino y Santiago Matías por la entrevista realizada Ay sí chicos Gracias Sí, muy 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 buena Me encantó la parte en que Santiago explicó cómo pasó por el mismo proceso Porque cuando tú tienes un modelo de negocio que es poco conocido para un grupo, para la gran mayoría de personas Y para el sistema financiero, es normal que te pidan 20 mil documentaciones Yo recuerdo ese momento, en esa etapa que estaba formando este edificio y eso Y le pidieron de todo Cuando te piden la identificación de un CEO de una empresa extranjera Para recibirte lo cuarto en un banco Imagínate Dice, caramba Yo recuerdo eso, realmente Caramba Pero, al final, fue bueno porque al final la documentación se dio Y hoy es un modelo que mucha gente quiere seguir Y que todo el mundo está tratando de imitar Claro Porque cuando las cosas son legales Simplemente usted se pone a disposición Claro Y lo hace Vimos que el gurú le preguntó bien sobre la fórmula Y todo Mantequilla siempre acudió en esa entrevista y en todas las entrevistas que he visto A la teoría de la Coca-Cola, ¿verdad? Sí La fórmula, el ingrediente mágico Que usted no lo puede Como inicio que le robó la D&D No lo puede revelar Lo que él no sabía, y se lo aclaramos en la entrevista Es que dicha fórmula está patentizada Sí Entonces, es secreta para el consumidor No para las autoridades correspondientes Y, gentilmente, se lo explicamos en la entrevista Sí De B Que, ¿sabes qué? Hay una frase famosa de Facundo Cabral Bueno, él lo hace como un chiste dentro de sus shows Lo hacía dentro de sus shows Que era que cuando comenzó la publicidad del Mundo Malboro En su pueblo se vendieron más caballos que nunca Dígase Con Mantequilla Él creó un modelo financiero Que no ha movilizado la economía Sino la creación de contenido Mantequilla tiene un media tour, señores Se lo agradezco Un media tour tremendo Ya Mantequilla está que no da abasto Y tiene que mandar al hermano A dar entrevistas Sí, sí, sí Porque no todos los programas Pueden tirar Mantequilla Al mismo tiempo Ariel Uno se sorprende De que él esté haciendo esto Porque entonces ahí tú dices Si él tuviera algo fraudulento ¿Estaría exponiéndose tanto? La pregunta Parece que él no lo sabía al principio Porque en principio La entrevista se le iba a hacer Allá En SGB En SGB En SGB Como que nosotros Íbamos a entrevistar El Chapo Guzmán Ya En sus zonas Undercover Sí, sí, sí Como que era Te iban a tapar los ojos Una exclusiva Un reportaje especial Al final La exclusiva Se convirtió en media tour Porque todo el mundo Tiene una exclusiva Con Mantequilla Claro, claro Ahora hay un enfoque Que me gustaría escuchar De parte de José Que es nuestro abogado Sí Y bastante Bueno Que es Para que nos explique En dos sentidos En dos vertientes Principales Primero Los tuits Que escribió Alejandro Fernández W El superintendente de bancos En donde indicaba Que no lo podían procesar Hasta el momento Debido a que No habían denuncias Todavía de estafa Al momento en que se escriben Los tuits Y que no se puede Tampoco culpar a nadie Por decidir Poner el dinero Donde quiera Donde decida Poner su dinero Independientemente De que potencialmente Pudiera tratarse De un fraude Y el aspecto Que siempre hemos tocado Acá en varios segmentos Del gurú De que las estafas Lamentablemente Se pueden analizar Se pueden analizar Efectivamente Como estafas Una vez que estalla La burbuja Una vez que explotan Que ya va a estallar Entonces Es lo que uno Vislumbra Por los indicadores Y las alertas Que lo decíamos En la entrevista Las alertas Lógicas Que se desatan Ante un modelo De negocios En donde ningún análisis Económico Ni financiero Serio Te da una respuesta Objetiva Al momento Entonces me gustaría Escuchar a José En ese sentido Y en cualquier arista Que él conozca Y que cualquiera De nosotros Pudiera no conocer Gracias Porque ciertamente Hay aristas Hay aristas En este sentido Muy específicamente Con el tema legal Yo creo que Las autoridades Tienden a ser Muy irresponsables En momentos Como estos En los que Ellos saben Cómo actuar Porque lo han hecho antes Ellos saben Cómo proceder Porque lo han hecho antes Pero antes Del tema legal Yo quisiera Preguntarme Porque Es menester Preguntarse ¿Dónde está El liderazgo De Monteplata? Ese liderazgo Que está supuesto A tener Responsabilidad social Al que supuestamente Gente lo sigue ¿Dónde está El senador De Monteplata? ¿Dónde están Los diputados De Monteplata? En Casa Mantequilla De los partidos Que sean ¿Dónde está El gobernador De Monteplata? ¿Dónde está La mente Más brillante De este país? Según muchas personas Don Ramón Alburquerque ¿Dónde está? Que fue senador De Monteplata Y que es un sabio ¿Dónde están Para decirle A la gente Realmente ¿Cuál es El procedimiento De Mantequilla? Porque el tema Es que siguen Dejando Permitiendo Que al pueblo Dominicano Lo deflequen Que le sigan Quitando Lo suyo Y yo sé Que este comentario No va a ser En lo absoluto Cómodo Para mucha gente Porque ya yo me di cuenta Que hasta Vots hay Para decir Metan preso A los políticos No a Mantequilla Porque esa es Exactamente La misma excusa Cada vez Que se presenta Un charlatán Ante la sociedad Y empieza a decir Que tiene La fórmula Para el agua tibia No deja de ser Una estafa Un esquema Ponzi O un esquema Piramidal Pero la república Dominicana Sigue permitiendo Que esos esquemas Crezcan Y engorden Y yo estoy llegando A pensar Que será Que al estado Dominicano Les interesa Que engorden Para que cuando Lleguen al sistema De justicia Lleguen gordos Ustedes saben Para qué Porque si en algún Momento Por ejemplo Al estafador Que guió A la familia Rosario Al punto Que están hoy Lo hubiesen Detenido Esto no pasa Y resulta Que hoy Está este Charlatán Hablando De que el sistema Bancario Le tiene dinero Retenido Porque ya No va a poder Cumplir Y su excusa Es esa Y yo tengo Que decirles A ustedes Porque vamos A empezar En términos Legales La primera Le han cerrado Todas sus cuentas Según él En una entrevista Pero el procedimiento Para el cierre De cuentas Si usted No va De ahí Para un tribunal Es que a usted Le entregan Un cheque Con su dinero Que tenía En esa cuenta A nadie Le retienen Fondos En una cuenta Si mantequilla Les dice A ustedes Que su dinero Está en el banco Les está mintiendo Y el poco nivel De credibilidad O el mucho O el medio Que yo pueda tener Tengo que destinarlo A que por favor Tú entiendas Que te están estafando Que te están quitando Tu dinero Porque tú me importas A diferencia De los políticos De tu provincia Que no quieren El más mínimo Resquicio De impopularidad Por el hecho De que tú Hoy vas a decir Algo como eso Inmediatamente Te señalan Porque muchos De ellos Tampoco tienen Cómo demostrar Lo que tienen Brito Pero entonces Eso que expone El gurú De que no De ese tweet De que no Puede ser procesado Eso es mentira Eso es mentira Primeramente A mantequilla No le tienen Ninguna cuenta frizada Nosotros tenemos Información Fidedigna De que mantequilla No tiene un chele En ningún banco El economista Que estaba diciendo Que no se puede tomar Cartas en el azote No Ya están tomadas Las cartas Las cartas Ya están tomadas A mantequilla Se le entregó Su dinero Que tenía En una sola Cuenta de banco Que no era La gran base Lo que tú comentaste Hace un par de días En este programa Que hasta que no se le colocara O se le hiciera una denuncia No se le puede procesar Es así Porque todavía no ha habido estafa Hasta cierto punto Pero yo repito Hasta qué punto ¿Cuál es la excepción? Lo que vengo diciendo Desde el principio De este segmento Sí Eh Que era el tema legal Ajá Y cómo en República Dominicana Han venido tocando Otros temas legales Y este Vienen y lo tocan De forma diferente ¿Y cómo esas autoridades Pueden hacer ¿Cuál es? ¿Por dónde pueden Pero que por ejemplo La ley de lavado de activos Sí, pero hay que demostrar Que ese dinero es ilícito Para eso No, no es necesario Eso no es cierto Claro que sí Si ustedes me lo permiten Yo les explico El tema es Que la ley de lavado de activos Se explica claramente Que hay unidades De investigación Que no tienen Ni siquiera que buscar De dónde es el dinero Si es ilícito o no es ilícito Es simplemente Si usted lo puede probar o no Porque es la apariencia De ilicitud Lo que hace que se te persiga Aquí hay personas Que están presas Y que la semana pasada Hicieron acuerdos Con el ministerio público A cinco años De pena suspendida Simplemente por tener bienes Que no sabían De dónde los obtuvieron Porque existe En la ley de lavado de activos Personajes En cada uno de los lugares De las instituciones De intermediación financiera Y en cada uno de los lugares Donde la gente compra Que se llama sujeto obligado Y ese sujeto obligado Está, como su nombre lo dice Obligado A cuando una persona Se presenta Con un dinero Y no tiene la apariencia De tener ese dinero Preguntarle De dónde viene Y es por esto Que claro Que el Estado Tiene la posibilidad De atacar Y apresar E investigar Inmediatamente A Mantequilla Pero no lo hace No han querido Como tampoco lo hicieron En su momento Cuando empezaron Con las estafas Con las criptomonedas Sí, pero espérate El lavado de activos Es cuando yo intento Tomar dinero No importa Sí, que no sé A dónde venga Yo intento Meterlo En el sistema financiero Mantequilla ni eso Sí Mantequilla ni eso Está haciendo No, pues está bien Claro que sí lo hizo No lo está haciendo Claro que sí lo hizo Hermano No se acaba de decir Que le cerraron la cuenta Y se lo entregaron Para atrás Sí Tenía una cuenta Y no era gran cosa Lo que tenía ahí Una pregunta Tenía una cuenta Si Mantequilla En un banco Hoy Ahora En este momento Que estamos aquí En el aire Decide cerrar su negocio Se va para su casa Y ya está tranquilo No A alguien le va a quedar mal Voy a cerrar el negocio Cuéntame Si en República Dominicana Una persona Comete una estafa Como esta Y nadie pone una demanda Y el Estado no lo persigue Se va para su casa O sea que él hoy Puede decidir Decir Mira A los que yo No he podido Multiplicarle Mágicamente su dinero Se los voy a devolver Me voy para mi casa Me retiro Y si así lo hiciere Queda mal Claro que queda mal Porque Porque el tema Y volviendo a la parte Económico financiera Quedaría mal El asunto es el siguiente Señores Y lo hemos explicado aquí Muchas veces El dinero Literalmente No se produce Mágicamente Lo dijimos en la entrevista También Economía no hay magia No y todo el que trabaja Sabe que eso no es así Entonces claro Cuando Santiago Le da el ejemplo a él Maravilloso por cierto Muy buena pregunta De cómo Santiago Tuvo que demostrar Hasta los papeles De los papeles de sus ancestros Que ustedes no se pueden imaginar No los papeles de gente Que él no conoce De gente que no conoce De gente con actividades productivas Que no dependen de él Para que el Estado Le reconociera sus operaciones Como legítimas Que lo eran Y por eso se les reconoció Santiago estaba demostrando Un negocio lícito Un negocio Que ustedes que nos están viendo Saben Cómo se produce el dinero Que nosotros también Estamos trabajando acá Porque este dinero Viene de la mano De los views Y de la popularidad Que la misma plataforma Ha creado Estamos generando dinero En base a un contenido A un producto Que se puede fácilmente verificar En un esquema Ponzi no Porque el dinero Que se entrega Como retorno De la inversión O de la supuesta inversión Porque esto no es inversión Es que no hay forma De haber inversión Es el mismo dinero Que los estafados Le están entregando Al estafador Claro Nosotros lo pusimos A manera de pregunta En la entrevista Con mucho respeto Haciendo sugerencias Para que El público Que nos vea Pueda reflexionar Y analizar Nunca tuvimos la intención De acusar directamente A una persona De nada Al contrario Santiago tenía La sana intención De darle la oportunidad De que él mostrara La fórmula Y para eso Nos llama Si se hubiese tratado De una ecuación Matemática Y él me la enseña Yo tengo herramientas Por lo menos Para entender Si hay visos En principio De algún nivel De legitimidad Es secreta En la entrevista Yo le digo Ah, es mágica Lo digo a manera De sarcasmo Además que si tú La sabías O si la sabe El pueblo dominicano Puede haber un tema De economía Nacional e internacional O las autoridades Porque yo hasta le digo Mira Es algo que se quedaría En secreto Pero que Que fórmula Va a mostrar Señores En la misma entrevista Nosotros hablamos De otros estafadores Con doctorados Señor Cuando uno habla De gente como Warren Buffett Uno está hablando De genios Señores Y no porque Hayan nacido En naciones extranjeras La república dominicana Ha parido Grandes genios Es porque ellos Con su accionar productivo Demostraron Que eran genios Y hasta grandes estafadores Del pasado Eran genios Para engañar Hay que ser muy bueno Hay que ser muy inteligente Hasta para hacer el mal Pablo Escobar Era un genio también Era un maestro De cómo producir En una actividad ilícita No se pueden subestimar Estos tipos Pero en este caso No llegamos ni a eso Y es lo que nosotros Intentamos Es lo que queremos decir Mira Sin uno tener que ser Tampoco tan directo Mantequilla no tiene Ahora mismo Dinero en ninguna Cuenta bancaria De ningún banco De este país ¿Cómo mantequilla invierte? Vamos a imaginarnos Bueno yo tengo mi teoría ¿Cómo podría él Hacer una inversión En algo? Ya ustedes entienden Por qué entonces Si aplica Porque lo que pasa Es que yo estoy tratando De explicarles El tema de la ley De lavado de activos Que es bastante complejo No es tan simple Como simplemente Tratar de meter Al sistema financiero Dinero de dinero sucio No No es tan simple Como eso Es que yo voy Con dinero en efectivo En una funda A comprar una jipeta Y inmediatamente Yo llego A comprar una jipeta No estoy bancarizando El dinero Yo estoy comprando Una jipeta Está bien Y el dealer Tiene una persona Un personal Que está pagado Para eso Y entrenado Por el estado Para detectar Cuando una transacción Es dudosa Entonces En ese momento Se comunica Con una institución Del estado Que se llama La unidad de análisis financiero Esta unidad de análisis financiero Es la que le mete a usted El dinero Donde usted sabe Perdón La pata Cada vez que usted Un empresario Honesto Correcto Que tiene 20 años En el mercado Deposita medio millón De pesos En una cuenta Que usted va Y deposita Medio millón Y le dicen No usted tiene que traer Hasta el papel De su abuela De cuando su abuela Hizo la primera comunión Y porque Ay lo dice La ley de lavado de activos Lo sentimos En todos los bancos Y este tipo A sus anchas Puede actuar O sea Donde están Donde él compró La yipeta Funcionó Allá El sujeto obligado No Hay sanciones Hay una parte Interesante Que yo la preguntaba Ayer a Ariel Del abogado Que yo no sé Si el gurú Y Tolentino O Santiago Habrán visto A los abogados Ahí De los que él habló Que dijo que él tenía abogados Y que estaba siendo asesorado Hay una línea Muy delgada Entre tu asesoramiento Asesorar jurídicamente A una persona Y ayudar a una persona A defraudar Una de ellas Te convierte en un togado Y la otra Te convierte en cómplice Por eso Usted ve Abogados Que están presos Por ser abogados De personas Y abogados Que están en libertad Aun cuando se ha probado La ilicitud De los actos De un cliente Por ejemplo Usted Tiene una persona Que se acerca A su oficina Y le dice Me sometieron Por estafa Y necesito Que me defiendas Usted hace su trabajo Como abogado Y eso está dentro De la ley Pero si usted va Donde un abogado Y le dice Necesito estafar Un grupo de personas Y necesito Que tú me blindes Jurídicamente Esto te convierte En cómplice Entonces La unidad De análisis financiero Que es especialista Abriéndole Procesos de investigación A todo el mundazo En República Dominicana Cada vez que te surge Una alerta En un banco Y te llaman Y te dicen No, que tenemos Algunas preguntas Que hacerles Pase por la sucursal Y tú vas Y te enseñan Un documento Y te dicen Tú tienes que traer Una declaración jurada Todo eso Es procedimiento De la unidad De análisis financiero A través de los bancos Y la superintendencia Una pregunta Y ninguna de esas Se ha ejecutado En contra de Mantequilla ¿Por qué? Una pregunta En las transacciones Que hace Mantequilla Porque es verdad Cuando tú vas A comprar un solar Vas a comprar un apartamento Tú tienes que llenar Un formulario Cuando tú excedes Los 500 mil pesos O los 10 mil dólares Mantequilla solamente Está tomando dinero Y dando dinero para atrás Ahí no hay Ni siquiera Un recibo De lo que él hace Ahí no está Interviniendo nadie Ahí no hay una compra Ahí no está Ni siquiera Yendo un alcalde Un alcalde pedáneo Él no paga impuestos Entonces No Saludo para Mantequilla Ahí no está Interviniendo nadie Es decir Quizá Al señor al que Le da sus 2 millones De pesos Ese cuando vaya A comprar algo Si va a tener problema Ese si va a tener que justificar Pero Mantequilla No Mantequilla si Porque ahí es donde Está el problema Ese lo bancariza Señores Él no está bancarizando nada Vamos a ver No tiene que bancarizar Señores Yo lo que quiero que ustedes vean Es que cuando usted vea Es decir Mantequilla es un objeto Para mí En este asunto Veanle la Ustedes le vieron la facha A Mantequilla Te da la impresión De que es un hombre Que tiene una fórmula Y que maneja millones No Claro que no No la da Mantequilla es objeto de alguien Claro A veces que hay una mente maestra En esto realmente Me dio mal la impresión Por eso el tema de la Cuando yo lo voy a decir Muffer Me dio mal la impresión Venga acá Exactamente Porque Quiere aspirar a un cargo político O le endoce Ese poder a otra gente Dentro de pronto Si de verdad Esa fue la impresión Que me dio Claro ¿Ustedes escucharon en el discurso? Como Por eso yo le mencioné El populismo Señores Yo tengo el dato Tengo el dato para ustedes El hermano de Mantequilla Hace dos semanas Andaba pidiendo préstamos En empresas En las que yo soy abogado Oh wow Señores Pidiendo préstamos ¿Cómo va a pedir préstamos Una persona que tiene La fórmula Que es el hermano Al rey Midas Que es la mano derecha Que tiene la fórmula Para multiplicar el dinero Y la gente se le está dando Ellos no tienen un chele No tienen un chele Ellos no tienen un chele A ustedes les están viendo La cara de tontos Entonces las autoridades De Mantequilla Ellos no tienen un chele Lo que te digo es ¿Cómo pueden accionar ellos? O sea Dígase senadores No, los senadores no pueden accionar Lo único que pudieran hacer Es tener algún tipo De responsabilidad social Y explicarle a la sociedad Que los sigue Y que vota por ellos Y que creen ellos Cada cuatro años Como alertarles Que esto es una estafa Empezando por ahí Porque al final De allá para acá Lo que viene es una malaria Para mucha gente Que invirtió dinero Y que lo va a perder Segundo La unidad de análisis financiero Y el ministerio público La procuraduría La unidad de lavado de activos La procuraduría especializada De lavado de activos Porque es que se cree Que el lavado de activos Únicamente es para el dinero De narcotráfico O para dinero que se bancariza O dinero de la trata de personas O dinero de cualquier No La ley claramente lo establece Miren Hay articulados de la ley Que establecen Lo que son los delitos precedentes ¿Qué es un delito precedente? Un delito precedente Es todo delito Que provoca una investigación De la ley de lavado de activos Todo delito precedente Está establecido también en la ley La ley establece Son delitos precedentes Del delito de lavado de activos Los delitos contra la administración pública No paga impuestos No Pues bien Está pasible De ser sometido Por la ley de lavado de activos Tráfico ilícito de drogas Terrorismo Minería ilegal Trata de personas Tráfico de migrantes Tráfico de armas Secuestro Proxenetismo Delitos tributarios Extorsión Robo ¿Saben por qué les menciono robo? Porque la estafa Es un tipo de robo Claro Y por ende Entra dentro de la ley De lavado de activos Delitos aduaneros U otro Que genere ganancias Ilegales Exceptuando el artículo 194 Del código penal Otros Cualquier otro Ahí está dentro La estafa Entonces Claro que pueden accionar Aunque el dinero No esté bancarizado Es que el rumor público La ley establece Que es suficiente Para que el ministerio público Coaccione Y si le cerraron la cuenta Es porque ya Se hizo una investigación Y le cerraron la cuenta Para decirle No quiero No me voy a meter Con este negocio Que tú tienes Que yo sé Que es irregular Porque hay un procedimiento Para cerrarle la cuenta También a una persona Sí Esto es donde yo digo Que las autoridades Están siendo irresponsables Porque permiten Que este tipo De charlatanes Engorde y crezca Porque hace rato Que a una persona Seria Que pone Un negocio Y no paga Los primeros Tres meses de impuestos Y lo joden Brito Tú lo dijiste La palabra seria Una persona seria Trabajadora A esos son Pero Aquí tu padre Vamos a suponer Tu padre De producción De agrícola Su producción agrícola De dinero Que le pagan efectivo Por ejemplo Coge ese dinero Y va y compra Una jipeta A cualquier empresa Y no se la venden No se la venden Una jipeta Que cueste más De 150 mil dólares No se la venden Claro que no se la venden Pero Mientras tanto Él Señor A él se la vendieron No ¿Cómo sabes tú Que a él se la vendieron? Porque eso es lo que Yo te trataba Es decir ¿Quién sabe Si esa La jipeta Esa está A nombre de mantequilla ¿Quién Tentifica eso? El nombre de mantequilla No va a estar Ah Entonces a él No se la vendieron Querido Brito A él no se la vendieron Mantequilla Nunca llevó El dinero de nadie De los que Él ha movido Nunca lo llevó Un banco ¿Cómo se aparece Mantequilla Con Con un millón De pesos En un banco En efectivo ¿Para qué le cerraron La cuenta entonces? Si lo que él manejaba Era su dinerito De tres pesos ¿Quién le cerró la cuenta? ¿Pero está eso? ¿Y por qué? ¿Se ha visto lo que él manejaba? Para mí eso no es cierto Él estaba llevando dinero A su cuenta Y por eso se la cierra Porque si no No hubiese habido razón Pero cómo llevaba él dinero Por ejemplo Ahí se ve a gente Gente que le dio Un millón de pesos A Mantequilla ¿Cómo lo llevaba él Sin justificarlo? Lo depositaba No Eso es como Hay gente que lleva San en los barrios ¿Por qué Mantequilla Hace eso en Sabana Grande Boya? Porque es una economía Informal ¿Por qué Mantequilla No hacía eso aquí En la capital? La gente que decía Mantequilla me resolvió Un problema La gente tiene una deuda De un pretamita Sí, son 50 mil pesos 30 mil pesos Deuda de pretamita No eran deuda de banco El problema es que Así es como inicia Y aquí es donde viene La otra irresponsabilidad Del Estado Que es cuando el Estado Ya después de este boom Que ustedes lo dijeron Magistralmente En la entrevista De hecho Santiago Matías Fue el que hizo la acotación De que Le dan RNC Señores O sea El Estado Le da RNC A ese elemento El Estado Le da RNC Pero no es tan Sí, pero el RNC Y le da registro mercantil Ahí es donde tú te das cuenta Que no hay control Pero eso no es tan fácil Sacar registro mercantil No es tan fácil No hay control Pero cuando estalló esto Porque Mantequilla Va y hizo su registro Y quizás para eso Tenía esa cuenta que tenía Claro Él lo hizo en agosto Exactamente Él lo hizo en agosto No se había tapado Este escándalo todavía Buen mes Buen mes El escándalo está Desde hace un tiempo Lo que pasa es que está allá Y allá es que está La Cámara de Comercio Donde él tiene que abrirlo A menos que lo haya hecho Aquí en Santo Domingo Incluso Si tú estás aquí Él lo hizo con esa puentecita Sí, y quizás presentó O sea La empresa que él presentó La idea y todo lo que dijo Tenía justificación Sí Cuando él fue a abrir Su 3.14 Que se yo Quizás le explicó algo Que tenía sentido Vayan a la Cámara de Comercio Y traten de abrir una Traten de abrir Porque el gurú sabe Sí Traten de hacerlo Para que ustedes se den cuenta Yo lo que me pregunto es ¿Cómo es posible Que una persona seria Tiene acceso No tiene acceso A cosas que este hombre Ha tenido desde el primer momento Por los documentos Que te piden también ¿Tú crees? ¿Cómo es posible? Yo no lo veo tan difícil Sacar un RNC en este país No, quizás tú No lo ves difícil Porque si tú vas a sacar Un RNC Te lo dan Porque tú tienes Cómo justificar Que tú puedes emprender Y hacer una empresa Tú puedes justificar Todos tus ingresos Sí Y cualquier estado De cuenta que te pida Una persona X Y cualquier documento oficial Que te pidan Usted sabe que ya tenía Una cuenta Claro, quizás Cuando él abrió eso Con lo que él justificó Tenía todo el sentido Y después fue que Él empezó a utilizar eso Para hacer sus estafas Y el otro titular De la cuenta Es el hermano Mantequilla El hermano Mantequilla Que repito En empresas En las que yo soy abogado Andaba pidiendo préstamos A los locos La semana pasada ¿Alguien conoce A qué se dedicaba Mantequilla antes? Claro que sí Mantequilla es un estafador Concurrente Porque es que Ni siquiera el historial De Mantequilla Lo han buscado Mantequilla Según los datos Que yo tengo E información Que tengo Y que tengo que guardar La fuente Pero está ahí Esa señora Lo que se dedicaba Era al trasiego De influencias Para titulaciones Falsas De universidades Entonces Allá mismo En ese mismo lugar Y la gente lo sabe No, pero si Una persona es capaz De hacer algo así Y la gente lo sabe Y lo sabe Y no solamente Que lo sabe Por eso no se sabía La fecha de su graduación Sí, que él decía Wow, hace muchísimo tiempo Dudó con la fecha De su graduación No solamente Que lo sabe la gente esto Es que también Saben perfectamente Que no tienen culpa De su ignorancia Estafador También para estafar Dentro de la estafa Mucha gente A cada rato Los que están primero Pero es muy duro Porque lo que están hablando Aquí es la realidad Para tú sacar una cuenta Para tú hacer las cosas Una pregunta De parte de los incautos Una pregunta De parte de los incautos Porque era lo que preguntaba Gaberita Si no hay querella ¿Por qué le congelan la cuenta? Es lo que te digo Sí Sabemos que no hay Cuenta congelada ya No hay cuenta congelada Eso miren Señores No hay cuenta congelada Miren El chin de credibilidad Que tenemos nosotros Lo estamos poniendo Para ustedes Para Tregato En Monteplata No tiene cuentas No tiene cuentas No tiene cuentas Es mentira No tiene cuentas Ahora mismo No tiene cuentas El dinero Que se De los tres pesos Que tenía en el banco Se lo entregaron Él no puede escudarse En que el Estado Le guardó su dinero Es la misma estafa Exactamente la misma Que cuando Puerto Real No tenía Cómo explicar Personalmente Su procedimiento de estafa Entonces le echa la culpa A los bancos Al sistema financiero Porque es necesario Tener un gran enemigo Lo que viene ahora A partir de este momento Es que Mantequilla Va a empezar a decirte a ti Incauto Pobre ignorante Va a empezar a decirte a ti Que tu dinero Está en el banco Y va a empezar a mandarte Al banco A protestar Y eso no es cierto No hay dinero En bancos De mantequilla Todo el dinero Está allá Vayan hoy Y busquen su cuarto Y si no le entregan Su dinero Hoy El que siempre dice No, no Yo entrego el dinero Para atrás En todo momento Vayan y busquen Su dinero Hoy Y si no se lo entregan Pique adelante Y vaya a la fiscalía Y ponga su denuncia Que cuando venga Todo el mundo Poniendo denuncia A usted Nadie le va a pagar Pero hoy De los tres pesos Que tiene Mantequilla Ahí abajo del colchón Cuando usted ponga la querella Lo va a sacar Y te lo va a pagar El que ponga querella Primero Es el primero Que va a cobrar Véanlo de ese punto de vista Y oigan Y si Mantequilla Le paga A tú el que le debe Entonces Hay que ir a buscarlo Para eso Porque no hay forma Si Si él Si él le paga Con intereses Sin tener cuenta En banco Entonces Ahí tienen que intervenir Autoridades Porque como Como lo está haciendo De donde saque ese dinero Yo Yo siempre lo veo Desde el punto De la prevención Yo soy de los que cree Que ya cuando uno Tiene que acudir a la justicia Es porque el palo Está dado Y casi nunca Se subsana La El motivo inicial Por el que usted Acude a la justicia Si es un tema De violencia Si perdió Un ojo Por violencia Nadie se lo va a devolver Si perdió Un familiar Nadie se lo va a devolver Si perdió dinero Es solo revisar La historia De las estafas No suele volver El dinero Entonces Lo que solemos hacer Y por eso Hemos hecho Varios segmentos Del gurú Con el tema De las estafas Es dar advertencias Para que usted Pueda prevenir No Por amor a Dios Nunca Venda Un activo Suyo Dice que para entregárselo A la persona Que le está dando Rendimientos extraordinarios Que una mente maestra Le dio Un dinero Y le dijo Ponte O sea no sé Ponte a hacer Lo que tú entiendas Con ese dinero Yo conozco muchos casos Una vez Yo estaba en el seminario Aquí en Los Ríos Se apareció un tipo Con un maletín Y le dijo al padre Pino Mire yo quiero donar Este dinero a la iglesia Le dijo Vamos a quemarlo Tú quieres Hacer algo bueno Vamos a quemarlo El tipo recogió su vaina Y se fue Porque al final Todo el mundo Quiere hacer Un lavado Lo que quiero Finalizar Con esta pregunta Brito Puede que alguien Le haya dado Un dinero a mantequilla O él simplemente Haya O lo está usando Para comprar cosas Creído que descubrió El sistema Ponzi No puede que Él haya creído Que descubrió El sistema Ponzi Porque hay gente Que él sí Hay gente que se pone A tirar cálculo Y dice Wow Lo logré Lo logré Pero por eso Que uno va a la universidad Y en la universidad Te dice Mira La disciplina A la que tú quieres Dedicarte Es de la historia Que tienes Y por aquí es que van Pero en la entrevista Cualquier cosa que tú hagas No es nada nuevo Arranca desde aquí Pero en la entrevista Él habló Que él sabía Lo que era La estafa Piramidal Y el esquema Ponzi Él lo mencionó Usualmente Para tú hacer algo Tienes que conocerlo No, no, pero Hablando de lo que dice Ariel Él habla Puede que él Haya creído Que descubrió eso Porque quizá Él se enteró De qué es el sistema Ponzi Después que todo el mundo Comenzó a cuestionarlo a él Ah, que después de todo Él lo googleó ¿Tú entiendes? Porque a él le preguntaron Por el sistema Ponzi En una entrevista Ah, entonces Carlos Ponzi Sí El cantante O el de Ponzi Ariel Lo que digo es Puede que Mantequilla Haya llegado A un punto Así como ustedes ven Que el jablador Se cree su jabladuría De que el estafador Él mismo se creyó Su estafa ¿Tú crees? Y que Mantequilla Está Alucinando No me parece Esta una opción Creíble Porque Todo ocurre De manera muy Inteligente Ten en la mente En la mente de un estafador Porque un estafador Es regularmente Una persona Un poquito Más inteligente Que la media Matigue Y que conoce Y que conoce De ciertas cuestiones Sobre el comportamiento humano Dense cuenta Quien es la plana De Mantequilla Su familia Su familia Y delante Delante de ahí Está Él dice Tener abogados Visualmente Da una Una Un Un sentimiento De legalidad Ahí también Hay una maestra Una maestra Del sistema De educación Público Que se tomó Una foto Con 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 El gurú Valentino Y con Esa es una maestra Una profesora Del sistema Público De educación De la República Dominicana ¿Quiénes son la gente Creíble en un pueblo? No, los profesores Los curas Los curas Los pacientes Señores Esas fueron las primeras Personas Que este hombre Se rodeó Incluso Cuando Tolentino Que Tolentino Hay que decirlo Darle el crédito Que el primero Que puso Mantequilla Sobre la palestra En los medios públicos Que fue Tolentino Dentro del rumor Público Ese tipo Se ve encargado De decir Que hasta Las monjas Estaban invirtiendo En mantequilla Sí, es verdad Claro, porque los videos Miren, ahí me llamó Una persona Solicitándome Que por favor Borráramos un video De alguien Que había salido En En los videos De aquí De nosotros Una persona Que decía Mantequilla 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 Que ese era él Y que él Que él no había Invertido dinero En mantequilla Que por favor Que lo quitaran Que él simplemente Estaba cantando la canción Que eso es viejo Mentira Lo que pasa es que a mucha gente Se les pagó ¿Y ahora? A mucha gente Se les pagó Para decir Que estaban invirtiendo En mantequilla Ah, son influencers Influencers de mantequilla Se les pagaba Y decía Mira Sube esto Y pon todo este dinero aquí Pero también Iban a lugares Específicos Y decían Dame Dos, tres millones de pesos Lo tiran en el piso Y empiezan a decir Aquí el dinero de mantequilla El dinero de mantequilla ¿Saben por qué? Yo sé que es así Que son bancas Que lo apoyan Y Empresas de este tipo Porque el dinero Si no estaba bancarizado No había forma De usted colocarlo En la organización Que lo tenía mantequilla Ahí Entonces Obligatoriamente Hay cómplices Si Hay cómplices Yo lo que no creo Que esto sea una complicidad Para lavar dinero No me parece ¿Saben por qué? Porque no se puede Lavar dinero Con un esquema secreto Porque cuando tú vas al banco En el banco Te van a preguntar De donde vino el dinero Y tú no puedes decir De mantequilla No Butterfly Mire Usted va al banco Y usted lleva dos millones de pesos Es más pregútenle Y le pregunten Y le dicen ¿De dónde? De mantequilla Usted sale así Mire Así sale usted No Para que usted esté claro El que tenía La intención De invertir en mantequilla Esta semana Pregúntele a mantequilla Si él hace esta transferencia A la cuenta de su empresa Señores Yo creo Que mantequilla Se va a atrever a decir Que él no va a poder Devolver dinero Y que a él Todo se le cayó Por los medios de comunicación Aprovechar Le va a echar la culpa A todo el que le hizo entrevistas A los influencers Señores Pero él fue el que se puso A dar entrevistas Sí Pero él va a decir Y fue hasta Se sentó con una modelo En un programa Pero él va a decir Como yo empecé A dar entrevistas Entonces ahora Todo se derrumbó Dime Y yo no sé después Si tú te puedes ver Involucrado en un tema Hay más mantequillas El tema es que Por ejemplo Hace poco Cayó uno en Ingüey Sí, de verdad Cayó una compañía De préstamos piramidales No, 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 no Pero con sal Están proliferando Por eso yo insisto En la prevención Porque este tipo de esquemas Está muy en boga Porque hay una nueva tecnología Que la gente no conoce Lo hemos explicado Y están usando Como excusa El tema de las criptomonedas Que no son las criptomonedas Per se Sino estafadores Que aprovechando La ignorancia de la gente Con estas nuevas Estos nuevos mecanismos financieros Están organizando Nuevos tipos de estafa Es prevenir Insistimos siempre Cuando usted ve Que es demasiado bueno Para ser verdad No es verdad Cuando usted le dan Un rendimiento Dice que de 50% De 60% De 80% Válgame Dios De 100% No es verdad Si el rendimiento Es de 100% ¿Cuánto se gana mantequilla? No funciona de esa manera Él se gana el dinero suyo Él comentó Eso es lo que él se gana No es que se lo gana No Cuando tú vienes a venir Él lo disfruta Señores Fue que lo agarraron temprano Yo se imaginan ustedes Hasta ahora Él se le ve Porque Él no puede haber ganado Señores No puede haber ganado Por ahora Porque explotó temprano Esos esquemas La ganancia está Casi siempre al final Cuando ya la base Es muy amplia Se liquidan Desaparecen Y se cierra ya Como se va a liquidar La fuente del dinero El tema es que con él La alarma Tolentino La dio temprano Porque ustedes recuerdan El caso de Sara Rodríguez Que yo la mencioné En la entrevista La joven duró Más de tres años Explotando botellas Explotando botellas En la bicicleta 110 millones de pesos Esta fuerza joven Estoy buscando Los mensajes Que pueden A este chico Lo descubrieron Temprano No le dieron el chance De hacer lo que finalmente Iba a pasar Que se iba a liquidar Con cientos de millones De pesos Entonces Por eso uno Presuntamente Presuntamente Por eso uno Hace la advertencia Las alarmas Si usted no sabe De donde viene La rentabilidad No invierta No tome prestado Para este tipo de inventos No use dinero Que no esté dispuesto A perder Si tiene usted mismo La sospecha De que puede ser Un engaño No quiera ser Más tigre Que los tigres Ni correr más rápido Que la bola Porque entonces Usted es otro perverso No caiga en ese tipo De cosas Pensando que usted Va a ser el primero Uno Por el riesgo moral Porque hay que ser Literal Una mala persona Para participar En un esquema Donde muchas otras personas Van a salir sufriendo Y perdiendo dinerito Que no podían invertir Y dos Porque usted está Entonces queriendo ser Más inteligente Del que lo está Engañando usted Y finalmente Señores Y esto Yo lo veo tan básico Es el asunto De buscar muchos videos Que hay en internet Los segmentos del gurú Si usted los ve No lo van a engañar Porque es sencillo Entender Cuando estos tipos Quieren abusar De la ignorancia De usted Pero hay que darle También un voto De genialidad Mantequilla Porque él hizo Un esquema piramidal Sin decirte Busca otra gente Señores Miren los comentarios Que hay en las fotos Por eso no es piramidal Pero es Es ponci Si Pero no te dijo a ti Que buscara dos socios Tu entiendes Tu entiendes Ernesto El no le dijo a nadie Busca gente La gente llegó sola Bueno si claro La gente llegó sola Eso es lo que decía Alejandro Fernández José Lo que decía Alejandro Fernández Era justamente eso Él dice Yo no puedo Perseguir A alguien Que está recibiendo dinero Que la gente va Por motus propios Y se lo entrega La gente llegó sola Entonces claro Están los videos Como dice De influencers Gente que Quizá cobró Tiene un dinero En una banca Fue a buscar un depósito Una cosa Y también está el caso Por ejemplo Hubo un video Que yo De la señora Que dice Yo tengo Invertí tanto en mantequilla Y mantequilla Le multiplica su dinero Y que hace la señora Dejar el dinero Para que lo invierta de nuevo Si si Tu crees que esa señora El porte de esa señora Como se veía físicamente Ve Cien mil pesos juntos Y no dice Dame aunque sea diez Señores Yo De que yo lo voy a dejar entero Como que ella Como que ella Suarre en Buffet Si Por favor No Cuando Lo que te estoy diciendo Es que a esa señora La utilizaron Esa mujer Ni ella dio un peso Ni recibió un peso Vamos a hacer un ejercicio Es una pantalla Vamos a hacer un ejercicio Porque yo estoy sorprendida Porque nosotros Estamos hablando aquí Como que nosotros Entendemos Que la mayoría De los seres humanos Que están escuchando Este programa Comprenden Que es una locura Darle tu dinero A una persona Que se llama Mantequilla Y pretender Que lo que él está haciendo Multiplicando dinero Con una fórmula Es una locura Pero entonces Una fotocopiadora Exacto Pero yo veo El post Que se subió En esto Radio show En Instagram De la cara Hermosa Quillada De mi amigo Martínez Brito Y yo empiezo A leer abajo Y yo estoy viendo Gente que está Ofendida Porque nosotros Estamos hablando En detrimento De mantequilla Gente que tiene Dinero invertido Quizás Por ejemplo Es lógico Que no tenga Con qué resolver Cuando al pobre Le tienen las cuentas Frisadas Que no tiene Cuentas frisadas Que él no tiene Cuentas frisadas Mano negra Por favor Súbete corte No tiene Cuentas frisadas Por ejemplo Les está hablando Mentiras No tiene Cuentas frisadas Para ver si lo entienden Mira este comentario Me encanta Le quieren hacer Un daño A mantequilla No Eso relajo Eso relajo Espérate 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 Eso relajo Señores Si le congelaron Las cuentas Si le congelaron Las cuentas Cómo va a pagar Mantequilla es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Voy para la plaza Eso es un tripe Eso son gente Mira Eso es una persona Lo que yo dije Al principio Oye mira Lo que yo dije Al principio Después de que se hizo La campaña Del mundo Malboro Aumentaron la venta De los caballos Mantequilla No ha hecho otra cosa Más que aumentar La producción La generación De contenidos Mantequilla Lo que ha hecho Son muchos memes Este me gustó Todo el mundo Quiere hacer memes Con mantequilla Todo el mundo Quiere brillar Tú estás poniendo A brillar Esos palomos Pero mira Según lo que he visto Mira yo creo Que este economista Según lo que he visto Todo iba bien Hasta que le frisaron Las cuentas Y ahora Quieren hacer ver Que él está fallando Eso es manipulación De prensa O información Incompleta Ustedes saben Quienes son estafadores También Para que ustedes Ten claro También son estafadores Lo que debajo De estas fotos Y estos posts Van a poner Yo invertí 600 dólares Hablador Habladores Son estafadores También Mi vida Iba muy mal Hasta que Hasta que Conocía Y por si No lo tiene claro No lo tiene Cuenta Más de No